El Archivo Municipal de Tarifa conserva una magnífica colección de documentos reales, el primero de los cuales fue expedido por el Rey Sancho IV en el año 1295 y el último por Carlos IV en el año 1791. Se trata por tanto de 21 documentos otorgados a tarifa durante un periodo de 500 años. La colección está dividida en dos partes, hay 16 documentos exentos y luego el resto de los documentos están encuadernados siguiendo una ordenanza de Felipe II. El último de los documentos exentos, el que corresponde a la Reina Juana, es un tanto diferente a lo restante en cuanto que siguiendo las disposiciones de los Reyes Católicos está formando un cuadernillo de tamaño más pequeño. De los siguientes documentos exentos, siete son cartas plomadas, como la que aparece ahí en la imagen, que son documentos simplificados y los ocho restantes, que son los que nos interesan en esta comunicación, son privilegios rodados. Ese es el primero de la colección, que es el de Sancho IV de 1295 y este es uno de Juan II de 1436. Se le llaman a estos documentos privilegios rodados porque, como ven ustedes, tiene en su parte central la rueda, que es un sistema de validación del cual posteriormente hablaremos. Todos los privilegios rodados de Tarifa son privilegios de confirmación, es decir, ratificación de un privilegio ya preexistente, a excepción del primero de Sancho IV, que es un privilegio de concesión, es decir, el privilegio originario. Tarifa tuvo otro privilegio de concesión, que es el que le otorgó Alfonso XI en el año 1330, que falta en la colección, pero su contenido lo conocemos perfectamente porque está incluido en los posteriores confirmaciones que se hicieron. Todos los privilegios de Tarifa están escritos en pergamino de cuero y se encontraban autentificados con un sello de plomo. Había nueve sellos de plomo en la colección de Tarifa, sin embargo, dos de ellos se perdieron en el año 1929, cuando se pusieron en Sevilla. Estos sellos de plomo se encontraban unidos al pergamino a través de los vínculos, que son unos hilos de seda, que pasaban por estos orificios que hay en la parte inferior del documento, estos orificios óculos. Daron cuenta que la parte inferior del documento tiene un doble, lo que se llama la plica. Se hacía así para darle más fortaleza porque tenía que aguantar el peso del sello de plomo. En la tercera de las siete partidas, Alfonso XI especificaba de manera muy detallada cómo debería ser la estructura de los privilegios rodados. Pues bien, esa estructura se va a conservar prácticamente inalterable en toda la colección de Tarifa que concluye con Enrico IV, porque ya en tiempos de los reyes católicos dejaron de hacerse este tipo de documentos de privilegios rodados. En la colección de Tarifa podemos comprobar que estos documentos no estaban normalizados en cuanto al tamaño. Es más, vemos a veces documentos perpendiculares, otras veces horizontales, otras veces cuadrados. Tampoco se aprecia ningún tipo de proporción ni en la caja de escritura ni tampoco en el soporte. Lo único que se aprecia más o menos constante es el tamaño de la plica, del doble de este de la parte inferior. Los pergaminos se encuentran cortados en línea recta por la parte de arriba de los lados. Si hay alguna irregularidad en el pergamino se deja en la parte de abajo, de tal manera que cuando se hace el doble pues ya se queda en la línea horizontal. En la preparación de la caja de escritura una de las partes más importantes era establecer el pautado, lo que hoy nosotros decimos la interlineación. Eso se conseguía mediante la falsilla. Aquí en el privilegio de Fernando IV es bien visible. Son estas líneas horizontales, muy suavitas, que permiten regularizar la distancia entre las líneas y además permitir al escribano que pueda escribir en línea recta. Hay que decir que los privilegios rodados estaban todos, como decimos hoy día, justificados. La letra de estos privilegios es una letra gótica, es una letra pequeña, es derecha, tiene muy pocos nezos entre las palabras y además hay también pocas abreviaciones. Incluso las letras, como se ve en esta imagen, las palabras están bastante separadas entre sí, lo cual permite una facilidad de la lectura. Y por otra parte, el escribano tenía más motivos para poder hacer un trabajo más vistoso. La letra tiene el color ocre característico, que es el resultado de la oxidación de las tintas metaloácidas que se empleaban. Establecía la tercera partida en cómo debe de comenzar el privilegio rodado. Decía que debía comenzar citando el nombre de Dios. ¿Aquí pasa algo? Un momento, aquí es que no pasa. Esto se ha quedado bloqueado. Vale, aquí he arrancado. Bueno, decía que el privilegio debía comenzar con el nombre de Dios. Es lo que se llama la invocación. Pues bien, los tres privilegios rodados de tarifa tienen dos tipos de invocación. Está la invocación verbal, en donde se decía el nombre de Dios, Hijo, Espíritu Santo, etc. Y luego había una invocación simbólica. La invocación simbólica es esta figura que ustedes están viendo, que es el crismón, que aparecía al principio del documento. Algunos han querido ver aquí lo que es el crismón cristológico, el que hace exclusiva referencia a Cristo, que es la superposición aparente de las letras X y P, que son en realidad las letras mayúsculas G del alfabeto griego y la letra RO, es decir, las dos palabras iniciales del nombre de Cristo. Pero este privilegio no es cristológico, y esto lo vemos por la S que hay en la parte de abajo. Este crismón es trinitario, o también se le llama románico, porque aparece ya en el románico, y hace referencia no exclusivamente a Cristo, sino a la Santísima Trinidad. La P ahora es una letra latina, que significa padre, la S es Espíritu Santo. Y verán que también en la parte superior de la P hay un pequeño trazo horizontal formándose, por lo tanto, una cruz latina que podría representar a Cristo, aunque otros piensan que Cristo viene representado por la X, que sería la G del alfabeto griego. Otra vez. Va, este es otro crismón. El crismón va a desaparecer ya en tiempo de Enrique IV, no solamente ha desaparecido el crismón, sino también la invocación, es citar al nombre en primer lugar. Cuando se quita el crismón, lo que aparece es, vaya, maestro lento, no sé, ¿cómo? Vale, el ratón parece que sí funciona. Bien, cuando desaparece el crismón, pues entonces lo que se sitúa en su lugar, en el comienzo del documento, es la letra capitular. Son letras, como ahí se ve en esta imagen, muy grandes, ampliamente decoradas, utilizan fundamentalmente el color rojo y el azul. Las florituras externas, como aquí lo vemos, las florituras externas de la letra capitular salen de la caja de escritura, incluso llegan al borde mismo del privilegio. Esta otra letra capitular, más simple, no corresponde a un privilegio rodado, que está mejor hecho, sino una carta de confirmación. Este sí pertenece a un privilegio rodado, es una letra capitular, es la letra E, donde aparecen animales extraños, aquí una figura humana, motivos florales. También otra decoración que se hacía era el comienzo del texto. Se ponía la letra capitular, como aquí vemos, la S, y luego el inicio se ponía con letra de mayor tamaño y normalmente también policromada, aunque no es este el caso, con sepan cuánto esta carta viene, etcétera, que es lo que se le llama la notificación en estos documentos reales. Pasamos a otra imagen. En los privilegios de Juan II, que hay varias en la colección de Tarifa, aparecía otra pequeña letra capitular en el interior del documento. Es esta E que estoy mostrando, de color rojo, que está en la segunda parte del documento. El documento, como digo, está muy bien estructurado, la segunda parte es correspondiente a la validación, y la validación empezaba con una parte que se llama la suscripción real, en donde aparecía la intitulación del rey, y aparecía esta letra E, que es el comienzo de la frase E, yo, el sobredicho rey. Hay que observar que cuatro de los privilegios de Tarifa se encuentran de esta manera, es decir, no iluminado. El escribano había dejado los huecos, en este caso para la letra capitular, y estos son para las cartelas del rey, pero no había pasado el iluminador. Probablemente esto debió de ocurrir porque el responsable de Tarifa, del consejo de Tarifa, que llevó el documento para su ratificación, pues no pagó las tasas correspondientes a la iluminación. En cuanto a la rueda, la rueda es el elemento más característico del documento, de ahí que ese documento tome el nombre de privilegio rodado. Este era un símbolo que aparece en la Cancillería Papal, luego va a aparecer en la Iglesia de Galicia, de ahí va a pasar al Reino de León, posteriormente al Reino de Castilla y finalmente al Reino de Castilla y León. Va a ir evolucionando, pero en el tiempo de Alfonso X la estructura va a permanecer ya inalterable hasta la desaparición de estos documentos en tiempos de los Reyes Católicos. Originalmente, la rueda como esta era el signo de validación, de autentificación del documento. Sin embargo, posteriormente el signo de validación era el sello de plomo. Por lo tanto, este ya no tenía una función, sin embargo, permanece la rueda. La rueda es un elemento grande, como antes hemos visto, es un elemento que estaba muy elegantemente hecho, que le daba prestigio y categoría al documento e indirectamente también le daba prestigio al que lo expedía aquel al rey. Así que va a permanecer, como digo, hasta el tiempo de Enrique IV. La rueda, como aquí lo vemos, esta es la rueda del primer privilegio de Sancho IV. La rueda está formada por dos anillos, exterior e interior, y por un círculo interior. En el círculo interior se colocaba el símbolo parlante del reino. Era un león en el tiempo del reino de León y una cruz en el tiempo del reino de Castilla. La cruz era muy pequeña, pero esa cruz va ahí aumentando de tamaño, hasta como aquí lo vemos, aquí se aprecia la cruz, hasta que la cruz llega al mismo borde del círculo. Es una cruz griega, además ancorada por la forma que tiene en sus extremos, y cuando aparece ya el reino de Castilla y León, cuando se unifican, entonces se va a aprovechar ese acuartelamiento de la cruz para colocar los nuevos símbolos parlantes del reino. Hay que decir en cuanto a los esmaltes, aquí lo vemos, los esmaltes son prácticamente los mismos que los esmaltes que actualmente tiene el escudo de España. Aquí, por ejemplo, en el castillo tenemos Campo de Gule, el castillo es de oro, se encuentra amazonado, no siempre, porque a veces el dibujo es muy pequeño, se encuentra aclarado de azul. El león sigue siendo el mismo, un león rampante, linguado, uñado, es decir, prácticamente igual, excepto el color, que ahora mismo es púrpura, y aquí aparece ocre. Pasamos a otra imagen. Bien, hay algunas curiosidades en los círculos centrales de las ruedas de la colección de tarifas. Una de ellas es esta, no lo entiendo, porque aparece en primer lugar el león en vez del castillo, lo que yo entiendo que debe de ser un error del iluminador. Bien, en cuanto al círculo, al primero de los anillos, es la firma del rey. Entonces aquí aparece siempre lo mismo, es signo del rey, don, y aquí el nombre que fuera. Comienza el texto, como vemos aquí, con una cruz empatada, y también esto ocurre en el anillo exterior, una cruz patada, y en el anillo exterior se colocaban los nombres de los dos primeros, más importantes personajes de la corte, que era el mayordomo mayor, que era el encargado de la finanza, y el alférez mayor, que era el jefe de la menada real. Primero se colocaba el mayordomo, y luego aparecía el alférez. Bien, las ruedas van a ser cada vez más hermosas, como este que es aquí. Ya en el tiempo de los trastamarás, se va a poner un cuadrado, como aquí vemos, y en las enjutas, pues se van a utilizar para poner motivos florales, o como en esta enjuta tan curiosa de aquí, en donde se pone un personaje humano cuya mano, brazo, sale del cuadrado. Esta es otra rueda, muy llamativa. Esto hay que verlo aumentado, a ver si lo podemos ver. Bien, mire usted el trabajo tan extraordinario que hizo el iluminador. Tiene un fondo tramado, y luego las letras aparecen como letras negativas, y muy elegantemente hechas. Bien, los nombres de los reyes venían dentro de unas cartelas, como esta que vemos aquí, que es el rey Juan, Juan I. Las cartelas tenían un fondo, y luego aparecía el nombre del rey. En este caso, con oro. El oro se utilizaba bastante, lo que pasa es que se ha ido perdiendo la colección de tarifas. Y para terminar, solamente refería algo, aunque sale fuera de la comunicación, acerca de la sigilografía que se conserva. Son los sellos de plomo, autentificadores del documento. Este es el de Pedro I, es un sello ecuestre. Este también es ecuestre, que es el de Enrique III, que se conserva en la colección de tarifas. Este es el mayestático, de Juan I, con el orbe, la cruz, la espada, los leones, la corona, etc. Y otro de Enrique IV, que he exigiado. Y ya para concluir este tema, decir que se conservan algunos, no todos, se conservan algunos de los hilos de seda que unían el sello con la plica del documento. Tampoco existe normalidad. Algunos son de dos colores, como aquí, otros son más colores, etc. Es decir, que no existe más variedad en ellos. Concluir esto, pues, diciendo lo satisfactorio, lo orgulloso, que nos debemos tener, estar por conservar una colección de documentos de tantísimo valor histórico y artístico. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.